Hola a todos, bienvenidos a la centésimo décimo primera noche de las mil y una noches. Continuamos con nuestra historia del príncipe Diadeba, Asís y Asisa, que está incluida dentro de la historia del príncipe Omar Aldemán. Pero cuando llegó la centésimo décimo primera noche, ella, Cherezade, dijo, cuando de pronto el príncipe Diadeba vio delante de él, entre los mercaderes, a un joven de una sorprendente hermosura, de una intensa palidez, vestido con un magnífico traje y muy bien portado, aquel rostro tan pálido y tan bello, hablaba de una gran tristeza, la ausencia de un padre, de un amante, o de un amigo muy querido. Y el príncipe Diadeba no quiso marcharse sin saber quién era aquel hermoso joven, hacia el cual se sentía creído y se aproximó a él, le deseó la paz, y le preguntó quién era y por qué estaba tan triste, y el hermoso joven, al oír esta pregunta, sólo pudo decir estas palabras. Soy Asís. Y rompió el sollozo de tal manera que cayó desmayado. Al volver en sí, el príncipe Diadeba le dijo, Oh Asís, sabe que soy tu amigo, dime pues el motivo de tus penas. Pero el joven Asís, por toda respuesta, apoyó los codos en el suelo y cantó estos versos. Evitad la mirada mágica de sus ojos, pues nadie se escapa de su órbita. Los ojos negros son terribles cuando miran lánguidamente porque atraviesan los corazones, como los atraviesa el aseno de las espadas afiladas. Y sobre todo no escucháis la dulzura de su voz, pues como si fuera un vino hecho del fuego, transforma el juicio a los más razonables. Si la conocieses, son tan dulces sus miradas. Si su cuerpo desea tocar el terciopelo, lo eternizaría de dulzura. Cuán noble la distancia entre su tobillo apretado por la pulsera de oro y sus ojos cerrados de col negro. Ah, ¿en dónde está el aroma dedicado de sus vestidos perfumados, su aliento que sabe a esencia de rosas? Cuando el príncipe de Adema oyó esta canción, no quiso insistir más por el momento y dijo, Oh Asís, ¿por qué no me has enseñado tus mercancías como las demás mercaderes? El otro contestó, Oh mi señor, mis mercancías no merecen que las compre, dijo de un rey. Pero el hermoso de Adema dijo al hermoso Asís, Por alá, de todos modos quiero que me las enseñes. Y obligó al joven Asís a sentarse en la alfombra de seda a su lado y a presentarle pieza por pieza todas sus mercancías. Y el príncipe de Adema, sin examinar las bellas telas, se las compró todas. Y le dijo, Ahora, Oh Asís, si me contases el motivo de tus penas, te veo con los ojos llenos de lágrimas y con el alma llena de aflicción. Ahora bien, si alguien te persigue, sabré castigar a tus opresores. Y si tienes deudas, pagaré de todo corazón tus deudas. Porque he aquí que me siento atraído hacia ti y mis entrañas arden por causa tuya. Pero el joven Asís, al oír estas palabras, se sintió de nuevo ahogado por los hoyosos y no pudo hacer más que cantar estas estrofas. La presunción de tus ojos negros alargados con cola azul, la esbeltez de tu cintura recta sobre tus caderas o desondulantes, el vino de tus labios y la miel de tu boca, la curva de tus pechos y la brasa que los florece, esperantes más dulces para mi corazón que lo es, para el condenado, la esperanza del indulto. Y el príncipe Diadema, después de esta canción, quiso distraer al joven y se puso a examinar una por una las hermosas telas y las cederías. Pero de pronto cayó dentro de las telas un trozo de seda brocada que el joven Asís se apresuró a recoquer y lo dobló temblando, poniéndoselo bajo la rodilla y exclamó. ¡Oh, Asísa, mi muy amada! Más fácil es que es tu uso de alcanzar las estrellas de las pléyades. ¿A dónde iré sin ti? ¿Cómo desaportar tu ausencia que me abruma cuando apenas cueldo con el peso de mi traje? Y el príncipe, al ver aquel movimiento del bello Asís y al oír sus últimos versos, se quedó extremadamente sorprendido, llegado al límite de la expectación y exclamó. En ese momento de su narración, Cherezada, la hija del vizir, vio acercarse a la mañana y discretamente no quiso abusar del permiso otorgado. Entonces su hermana, la joven doña Asada, que había oído toda aquella historia conteniendo la respiración, exclamó desde el sitio en que estaba corrucada. ¡Oh, hermana mía, cuán dulces, cuán gentiles y cuán deliciosas al paladar y sabrosas en sus frescuras son tus palabras! ¡Y cuán encantador es este cuento y cuán admirable es sus versos! Y Cherezada le sorrió y le dijo, ¡Sí, hermana mía! Pero, ¿qué es eso comparado con lo que os contaré la noche próxima, si aún estoy vivo a por merced de Alá y la voluntad del rey? Y el rey Shariar dijo, ¡Por Alá, no la mataré sin haber oído la continuación de su historia, que es una historia maravillosa y sorprendente por todo extremo! Después, cogió a Cherezada en brazos y pasaron el resto de la noche entrelazados hasta el día. Luego de lo cual, marchó el rey Shariar a la sala de su justicia y el diván se llenó de la multitud y de los misiles, semines, chambelanes, guardias y servidores del palacio. Y el primer misil llegó también, llevando debajo del brazo el sudario para su hija Cherezada, a la cual ya creía muerta. Pero el rey nada le dijo sobre esto y siguió juzgando, concediendo empleos, destituyendo, gobernando y destapachando los asuntos pendientes y así hasta el final del día. Después, se levantó del diván y el rey entró en su palacio y el misil se quedó muy perplejo, llegando al límite más extremo del asombro. Pero cuando llegó la noche, el rey Shariar fue a buscar a Cherezada y no dejó de hacer con ella su cosa acostumbrada. Y me pregunto si el retomar esto que se llamaba al principio, no tiene algo que ver con el hecho de que la próxima jornada sea exactamente la tercera parte de un año. Por ahora, muchas gracias y los invito a que me acompañen mañana con la centésimo decimosegunda jornada de las mil y una noches. Muchas gracias.